Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que no hayan salido de sus casas. Hoy en el área de ciencias naturales y salud vamos a tocar un tema súper importante que es la higiene de las manos. Vamos a reforzar ese conocimiento que tenés sobre el lavado de manos y su importancia. A ver, ¿cuántas veces te lavas las manos al día? ¿Cuatro, cinco, seis veces? ¿Y en qué momento? Después de ir al baño, antes y después de comer. Hoy te voy a pedir que te laves muchísimas veces las manos al día. ¿Y cuánto es muchísimas veces al día? Después de tocar cada artículo o cosa en tu casa. Te puede tocar la pelota, te puede tocar la muñeca, el control remoto, las llaves, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en estas manos que es tan poco bi, que tocan todas las cosas, se quedan microbios y bacterias. Entonces, al lavarnos frecuentemente las manos, evitamos contraer enfermedades. Nos cuidamos a nosotros y a toda nuestra familia. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer juntos es aprender a lavar las manos, que tiene, tenemos seis pasitos. ¿Qué es lo primero que necesitamos para lavarnos las manos? Mojarse las manos, ¿sí? Necesitamos de agua. El segundo paso es añadir jabón. ¿Está bien? El tercero es frotar con energía. De 30 a 40 segundos es lo mínimo que necesitamos para que las bacterias se mueran, ¿sí? Ya no es más como antes, que te lavas, te mojas y va ahí, va ahí nomás y te secas con la ropa. No. Entonces, si tenemos un cepillo, nos va a ayudar a sacar los microbios que quedan debajo de las uñas. El penúltimo paso es enjuagarnos las manos con abundante agua, ¿sí? El sexto paso es secarnos las manos con una toallita limpia o un papel desechable. ¿Está bien? Y para completar todo este lavado, vamos a usar el alcohol en gel. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Tenemos ordeno del 1 al 4 teniendo en cuenta la secuencia de lavado correcto de las manos. Eso tenés ahí en tu libro, ¿sí? Tenemos en este orden, secar las manos con toalla limpia, lavar cuidadosamente las manos para eliminar la suciedad por al menos 20 segundos. Utilizar un cepillo para sacar la suciedad que está debajo de las uñas. Y tenemos mojar las manos, luego tomar el jabón y espumar bien. ¿Cuál de estos pasos les parece a ustedes que va primero? ¿Le parece secar las manos? No, ¿verdad? Necesitamos primero mojar las manos, luego lavar cuidadosamente las manos. El tercero es utilizar un cepillo y el último es secar las manos con toalla limpia. Súper fácil nuestra tarea de hoy. Luego tenemos otra tarea que es investigo sobre la importancia del lavado correcto de las manos y comparto con mi familia. Vamos a pedirle a mamá y a papá que busquemos en internet o alguna revista que tengamos sobre el correcto lavado de manos y vamos a compartir con la familia. ¿Está bien? Tenemos el penúltimo ejercicio de hoy. Preparo carteles con dibujos y mensajes en relación al lavado correcto de las manos y coloco en lugares visibles de mi casa para que todos puedan practicarla. ¿Qué significa esto? Que vamos a buscar una cartulina, una hojita blanca y ahí vamos a dibujar. Si no te gusta dibujar, podés recortar de alguna revista los elementos que necesitamos para el lavado que son jabón, agua, cepillo, toalla y alcohol en gel. ¿Está bien? El último ejercicio que tenemos para el día de hoy es practico en familia el lavado correcto de las manos. Lo que aprendiste hoy, si mamá y papá no pudieron ver el video, mostrarle cómo se tiene que lavar correctamente las manos. ¿Está bien? Acordate que en tus manos está el problema y está la solución también. Quédate en casa también. Nos vemos en cualquier momento.